Esta vez vamos a ver la tercera parte de mi estudio de Salmos y hay que, como siempre, apuntar algunas cosas iniciales. Por ejemplo, en esto que seguimos viendo, las fórmulas usadas en citas directas, me doy cuenta que sí es Hebreos 2.6, donde se cita tanto al Salmo 8.4 como al Salmo 144.3. Y las fórmulas que se usan para citarlo son las que se muestran aquí. En este caso, la fórmula de Hebreos, de Pablo, que escribió Hebreos, la fórmula que él usa es, uno en cierto lugar testificó. Vamos a ver esto aquí, como lo tenemos en Hebreos 2.6. Dice aquí, alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para que lo visites. Y esto se encuentra en el Salmo 8.4, que ya vimos la primera vez. Pero ahora estamos usando y viendo la fórmula que se usa en Hebreos para referirse a este Salmo. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Esto está en Salmos 8.4. Y muy parecido en el Salmo 144.3. Jehová está invocando al Dios fiel. Oh Dios fiel, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O el hijo del hombre para que lo estimes. Entonces se dan cuenta y eso es para su estudio personal. Cada una de las fórmulas que se usan aquí son las que le dan entrada a la escritura directa del Salmo. Habiendo dicho eso, cierro esto. Otra cosa que nos quedó pendiente es el alefato en los Salmos 9 y 10, que son Salmos acrósticos mutilados. Y hablan de los días, de los tiempos finales, de los días del anticristo. Y les faltan siete letras. Vamos a ver el Salmo 9, como lo presenta Bullinger en su maravillosa Biblia de estudio Companion Bible. Se dan cuenta que el versículo 1 y el versículo 2 del Salmo 9 comienza con Aleph. Es esta letra. Y luego el Salmo 3, el versículo 3 del Salmo 9 empieza con Bet. Bet es esta. Y el versículo 3 se va de continuo con el 4. No le puso aquí Bullinger que era Beta, pero la Gamma es la que comienza el versículo 5, según lo tenemos nosotros. Si se dan cuenta que en hebreo es Gamet, entonces tenemos Aleph, versículos 1 y 2 del Salmo 9. Bet, versículo 3 del Salmo 9. Luego el 4, tal vez se le olvida a Bullinger. Eso podemos verificarlo nosotros. O tal vez es un corrido que va desde el 3. Vamos a ver el Salmo. Estamos en el Salmo 8. Vamos a ver. Salmo 8. Y en el versículo 1, después de decir Oya B, Bullinger toma este como el inicio, donde dice Adonim Nuestro. Aquí está el Aleph, según Bullinger. Salmo 9. No, me equivoqué. Es el Salmo 9. A ver, ¿dónde comienza el Salmo 9? Ah, aquí está. Perfecto. Disculpen. Salmo 9, que es el que vamos viendo. Y el Aleph comienza en el versículo 1, donde dice Dejadme dar gracia. Aquí está el Aleph. Luego el otro Aleph está aquí, en el versículo 2, si se dan cuenta. Y luego el Bet, con su Dagesh, como ya veíamos la vez pasada, que el Bet con su Dagesh al inicio de las palabras, fue el versículo 3 cuando se vuelven. Entonces, el versículo 3 es todo un conjunto corrido, hasta el 4. Entonces, Bullinger toma el 3 y el 4 como si fueran uno solo, con el Bet. Porque si se dan cuenta, el 4, según lo tenemos nosotros, comienza con otra letra hebrea, que parece la Kaf. Pero Bullinger dice, como no había números en el hebreo, el 3 empieza con Bet y se va de corrido. Y hasta el 5 es que tenemos al Gimel. Es la letrita Gimel que está aquí. Entonces, tenemos la Gimel en el 5. Y luego en el 6, comenzando el 6, la Gimel es donde dice Has reprendido. En el 6 tenemos comenzando la Gimel, y si se dan cuenta, falta una, que es la que precisamente, la que la vez pasada me estaba confundiendo, como por una razón sobrenatural. Es la dalet la que falta, y la dalet sería casi muy parecida, como veíamos la vez pasada, a la resh, pero con una pancita. Entonces, falta la dalet y se brinca en el 6 al G. Y luego en el 7 tenemos el VAU. Vamos a ver cómo Bullinger lo está poniendo. Pero es muy posible que vaya siguiendo estas semejantes. Y aquí está, como decíamos, el 5, la Gimel. El 6, el G. Hace falta el dalet. Entonces, una de las letras que hace falta es el dalet, que es la letra número 4. Está en el Aleph, el Bet, para los versículos 3 y 4, el Bet, luego el Gimel en el 5. El Aleph comienza tanto el 1 como el 2. Luego el G, la letra G es en el 6. Luego VAU es en el 7. Y en el 8, tanto el 7 como el 8 comienzan con VAU, incluido el 9 y el 10. Es muy interesante. Esas 4 empiezan con VAU. Entonces, hay más profundidad de lo que Bullinger está describiendo en estas cosas. Porque se dan cuenta de nuevo, la VAU del 11, después está repetido 3 veces, la VAU del 11, también se va e incluye al 12. Porque de acuerdo a nuestra numeración, el 12, vamos a verlo aquí, comienza otra vez con CAF. Entonces se va de corrido. Qué curioso, las dos de los versículos que no comenzaron, uno con BET y el otro con VA, la que los hace iniciar es el CAF. Entonces, hay un mensaje adicional aquí, que a su debido tiempo se va a desglosar. Pero vean qué interesante. El 13 ya viene la HET, que es esta. A ver en el 14, cuál es la que comienza el 14. En el caso del 14, aunque nosotros somos los que hemos numerado los versículos arbitrariamente, como decimos, en el hebreo no había separaciones. Pero la que comienza el 14 es la LAMET, pero Bullinger la ignora y dice, siguen de corrido la 13 y 14. Y en la 15 vemos la siguiente letra, que es la TET. Aquí está la TET. Y la 16, vamos a ver cuál es la letra que comienza el versículo 16. La letra que comienza el versículo 16 es la NUN, si se dan cuenta. Pero Bullinger de nuevo dice, se va de corrido la 15 y la 16, como una sola. Y luego en el 17 tenemos la YOD, es la que decía Jesucristo, que era la tilde, la letra más chiquita. Ni una YOD de la ley va a ser removida o quitada. Qué tremendo, ¿no? Y finalmente en el 18 tenemos la CAF. La CAF como letra incluida. De acuerdo con Bullinger, aquí está en el 18. Y después Bullinger no menciona lo que hay en el 19 y el 20. Vamos a ver cuál es la que comienza el 19. Si se dan cuenta, el 19 comienza con KOF. Pero Bullinger no lo considera, sino que lo da de corrido desde el 18, 19 y 20. Y el 20 comienza con SIN. O SHIN. SHIN es esta. Y luego vamos a ver cómo Bullinger ve las letras que faltan del acróstico partido, porque cambia de un salmo a otro y además un acróstico incompleto y se dan cuenta con muchas anomalías. Comienza precisamente con la posterior a la CAF, que es la LAMER. Esta es la LAMER. Y luego el 2, 3, 2. Están brincándose. Todas las letras que faltan después de la LAMER son exactamente 6 para hacer este acróstico. Falta la MEM, que sería como la M. Pero la MEM hebrea tiene un formato diferente. Ahorita lo vamos a ver al comparar con el acróstico perfecto de la mujer fuerte de Proverbios 31. Pero miren, falta la MEM, la NUN, la SAMEJ, la AYIN, la FE y la CHADÉ. Justamente 6 letras del Salmo 10. Y luego en el versículo 12, finalmente vemos KOF, de acuerdo con Bullinger. Y en el versículo 14, vemos RESH, en el versículo 15, SHIN, y en el versículo 17, TAU. Y se dan cuenta, intercalados con otros versículos, que Bullinger no toma en cuenta sus inicios. Entonces aquí está la LAMER del 1. El 2 comienza con esta otra, que es una VET. El 3 comienza con esta otra letra hebrea, que es KAF. El 4 comienza con RESH. Pero ninguno de estos los considera Bullinger. El 5 con YOD. El 6 con Aleph. El 7 de nuevo con Aleph. Y el 8 con YOD. El 9 también con YOD. Entonces son paralelos, sexto y séptimo con Aleph. Octavo y noveno con YOD. Y el décimo comienza con esta letra, que parece ser la VAU. Y ese es el 10 y el 11 con Aleph. Y finalmente Bullinger considera el 12, que es el de la KOF. Que es como nuestra Q, pero volteada, invertida. Entonces el 12 sí es KOF. De acuerdo con Bullinger, ese es el que considera para su entendimiento de un acróstico anómalo, como lo estamos viendo. Totalmente anómalo. Luego en el 13 comienza con esta letra, que es AYIN. Y el 14 con RESH, que es la que considera Bullinger. 14 con RESH. Y luego el 15 se nos va con SHIN, la letra hebrea SHIN. Equivalente como nuestra S. Y luego Bullinger no toma en cuenta el 16, que se dan cuenta, se va con la YOD. Y el 17 con la TAU. Otra vez con su DAGESH, por ser la inicial de esta palabra, el deseo. Y el 18, que no lo toma en cuenta Bullinger, termina como empezó este salmo, con LAMER. Entonces se dan cuenta, es un acróstico totalmente anómalo y truncado. Y del primer salmo de este acróstico doble, que es el salmo 9, falta la DALET. Y de este segundo salmo, acróstico truncado, porque habla de los días del anticristo y de los tiempos finales, faltan 6. Justamente como el número del anticristo, 6 multiplicado, 666, ¿verdad? 666, tres veces diría. Y son seis letras las que faltan de este salmo 10. Y si volvemos a ver nuestro alefato, ahora vamos a usar otro para que vayan viendo cómo se podría hacer manuscrito. Entonces miren la que falta en estos salmos truncados de los tiempos finales. En el salmo 9, la DALET, que es esta. Y en el salmo 10, las que faltan es la MEM, aquí está, de equivalente a nuestra M. Y la NUN, y la SAMEJ, y la AYIN, y la FEI, aquí le ponen PEI, y la CHADEI, esas seis faltan. Ahora vamos a ver lo que es un acróstico perfecto, cómo se vería. Ya lo vimos en su debido momento, pero sin tomar en cuenta su acróstico, hasta este momento se vuelve indispensable para comparar el truncado con el bueno. Este acróstico es el de la mujer fuerte de Proverbios 31, y comienza en el versículo 10, y acaba en el 31. Y aquí sí, exactamente cada versículo corresponde a una letra. Vean, Aleph, el 31.10, Bet, 31.11. Y ya no voy a decir los números, pero voy a decir las que vienen. Y después de LAMED, esta es la MEM. Se dan cuenta, el elogio a la mujer fuerte, cada versículo tiene el inicio de una de las 22 letras del alefato hebreo. Y son exactamente 22 versículos. La perfección, como la perfección del alefato, es la perfección de lo que sería la mujer virtuosa. Y finalmente, para completar esta introducción de esta tercera parte, les diré que ya hemos visto las dos primeras partes de este primer libro. Ya vimos de los salmos del 1 al 8, que son los que hablan del hombre y el hijo del hombre. Ya vimos también los salmos del 9 al 15 la vez pasada, que hablan del hombre de la tierra, del anticristo. Y ahora vamos a ver los salmos del 16 en adelante, hasta donde lleguemos hoy. No vamos a completarlos todos, pero de aquí en delante, para completar el primer libro de salmos, se trata de el hombre, Cristo Jesús. Y simplemente para retomar las estructuras, recordando las estructuras de los salmos del 1 al 8, que hablan del hombre y el hijo del hombre, el 1, bendición divina al hombre, la ley de Jehová, su delicia, alude al paraíso. Salmo 2, el hombre rebelde, vanamente meditando en contra del hijo del hombre, el único mediante el cual el dominio universal podrá ser restaurado. Todos esos salmos ya los vimos, pero ahorita los estamos viendo en contexto. El salmo 3, oración en vista a esta rebelión, y es una oración matutina. Y dice, Jehová es mi escudo. Y en el salmo 4, oración de vida a esta rebelión, a esa rebelión, y es la oración nocturna. Y la pregunta es, ¿por cuánto tiempo? Y esto se refiere, según lo descubre Bullinger, a los enemigos externos. Y luego vemos en el salmo 5, la oración en vista de esta rebelión matutina, y dice, Jehová es mi rey. Y en el salmo 6, la oración en vista de esa rebelión, es la oración nocturna, dice, ¿por cuánto tiempo? Y estos son los enemigos internos. Luego el salmo 7, que es con el que acabamos nuestra primera parte, y dice, bendición divina al hombre, confianza en Jehová, su defensor. Y el salmo 8, con el que comenzamos nuestra segunda parte, que en realidad es el final de la primera parte del libro primero. Dice el salmo 8, los rebeldes son sometidos, el hijo del hombre es exaltado, teniendo dominio sobre la tierra. Y luego tenemos los salmos del 9 al 15, que ya los vimos la vez pasada, que se refieren, se refieren a el hombre de la tierra y el hijo del hombre. Y los salmos 9 y 10 aparecen en una misma estructura, porque son el acróstico truncado y hablan del mismo tema, según vimos con detalle la vez pasada, con cierto detalle. Dice aquí, entre los salmos 9 y 10, se refieren a el hombre de la tierra, justo después de que la dedicatoria final, o la razón por la que David compuso el último salmo de la parte primera del libro primero, que es el salmo 8, fue debido a que él derrotó a Goliat, y justo después de que dice eso, el tema de los salmos 9 y 10 es precisamente a un prototipo de Goliat, el anticristo. El hombre de la tierra, el anticristo, sus días, carácter y su final, y los tiempos de angustia y la gran tribulación. Y dice Bullinger, como lo hemos visto, los dos salmos unidos entre sí por un alfabeto, dice él, que es alefato, porque alef, bet, un alefato acróstico dividido, es decir, partido o quebrado, y muy anómalo, como hemos visto, y al que le faltan 7 letras hebreas, le falta perfección, es imperfecto, porque va a regir Satanás, y Satanás va a ser un caos, un desastre. Ya vimos, falta la Dalet, la Mem, la Nun, la Samech, la Ayin, la Fe y la Tzadé. Dalet le falta al 9, que es la D, la cuarta letra, y Mem, Nun, Samech, Ayin, Fe y Tzadé, son 6 letras seguidas, y vamos a ver qué número de letras son del alefato, para tener en cuenta que falta la cuarta, que es la Dalet, y a ver, cuarto, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. El Mem es la treceava, entonces, después de la letra 12, falta la de la 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10, no, a ver, de la 13, que es la Mem, faltan la 13, falta la 14, falta la 15, falta la 16, 17, y la 18, y comienza de nuevo en la 19, 20, 21, 22, exactamente, entonces faltan del Salmo 10, de la letra 13, a la, ¿qué dije? 13, 14, 15, 16, 17, 18, a la 13, 14, 15, 16, 17, 18, de la 13 a la 18, esas son las que faltan. Entonces, estamos viendo aquí, las estructuras, y gracias por su paciencia en permitirme mostrar esto en crudo, tal como es que se va haciendo la investigación. Entonces, luego vemos el Salmo 11, que es una oración debida a los Salmos 9 y 10, a esos tiempos de angustia, ya vimos el Salmo 11, luego el Salmo 12, que habla de la vanidad del hombre, luego el Salmo 13, que habla de, que es una oración también debida a los Salmos 9 y 10, a esos tiempos de angustia, por eso es paralelo el 13 al 11, vean. Luego el Salmo 14, que habla de la depravación del hombre, que es paralelo al 12, que habla de la vanidad del hombre. Y luego, el último Salmo que vimos la vez pasada, que habla de el hombre perfecto, su carácter y su morada eterna. Y es precisamente conducente al siguiente Salmo. Así como el Salmo final de la parte primera, fue conducente de una manera maravillosa al inicio de la parte segunda, aquí tenemos de nuevo el Salmo 15, que es la parte final de la segunda parte del libro primero de Salmos, que tiene que ver con Génesis. Es conducente al primer Salmo de la siguiente parte, que es la tercera parte, de los Salmos 16 al 41, que hablan de el hombre, Cristo, Jesús. Y esto lo vamos a leer hasta que hayamos hoy completado algunos Salmos, y que digamos cuántos alcanzamos a ver. Pero vean el Salmo 16, Tomando él, Jesucristo, su posición de sufrimiento, Jehová asignándole su destino. Entonces vamos a comenzar viendo la estructura del Salmo 16, antes de comenzar de lleno y de corrido con nuestras lecturas. Y vean el Salmo 16, dice aquí, los Salmos del 16 al 41, que son la tercera parte precisamente de la primera parte del libro de los Salmos, que habla de Génesis, se ocupan del hombre Jesucristo. En el Salmo 16, Jesús tomando su lugar de sufrimiento, y en el Salmo 16 del 1 al 7, es David hablando a Jehová y a los santos. Y en el Salmo 16 del 8 al 11, David habla referente al Mesías. Entonces vamos a ver Salmo 16 del 1 al 7, él mismo, su confianza, oración para su preservación, Salmo 16, 1. Salmo 16, 2, primera parte, mi Adonai, mi bien. Salmo 16, segunda parte del 2 y 3, los santos, esto es de David a Jehová. Y ahora el Salmo 16, 4, los apóstatas, y Salmo 16, 5 y 6, mi porción, mi herencia, esto es de David a los santos. Y luego el Salmo 16, 7, es alabanza para el consejo. Vamos a ver de una vez Salmo 16 del 8 al 11, que es su misión y su trabajo. El Salmo 16, 8, Jehová está a mi diestra. Salmo 16, 9, reposaré en esperanza, siendo positivo, aun cuando habla de muerte, hay esperanza. Salmo 16, 10, no dejado en el Seol, en el Seol negativo, habla de la resurrección. No dejado, no, es negativo el no, pero habla de algo positivo, la resurrección. Y el otro positivo, sí reposaré en esperanza, aun cuando habla de algo que es triste, como la muerte. Qué interesante contraste. El Salmo 16, 11, dice, ya a su diestra en la ascensión. Y con esto terminamos el Salmo 16, y vamos a, como decimos, si viéramos todas las estructuras de cada Salmo, no alcanzaríamos. Entonces, esto se los voy a pasar, ya que hayamos terminado con esta primera parte, a pasar en el sentido de irlo recorriendo, para que ustedes le pongan pausa. Entonces, con toda esta introducción, de nuevo, disculpen por lo largo de esta introducción, pero eran algunas cosas necesarias para anotar en dónde vamos, qué hemos visto, dónde estamos, y dónde vamos a comenzar, que es en el Salmo 16. Nos vamos a ir ahora sí de corrido. Cualquier nota que quede, la daré al principio de la siguiente, de la siguiente presentación. Salmo 16. Entonces, si se dan cuenta, lo que acabó de decir en el, y lo que dijo, de hecho, en el 15, que es las características del hombre ideal, del hombre que va a habitar en el reino de Jesucristo, dan entrada a el Salmo 16. Entonces, dice aquí, el Salmo 16, después de que vimos que ese hombre bienaventurado que entra al reino de Cristo, no será, absolutamente, no será sacudido jamás, comienza en el Salmo 16. Dice, Mictam de David. Y Bullinger dice, esa palabra Mictam significa un grabado penetrante, algo profundo que se va a decir que quede grabado en sus corazones. Grabado penetrante referente a David. Y siempre que leemos esto de David, Bullinger dice, referente a David, referente al David verdadero. Y cada Salmo que dice de David, se refiere al David verdadero que es Jesucristo, el hombre que siempre fue conforme al corazón de Dios y da profecías acerca de el Señor Jesucristo. Es por eso algo muy hermoso, muy penetrante, muy profundo. Y una vez que dio el encabezado, comienza el Salmo 16 diciendo, Guárdame, oh Él, oh Todopoderoso, pues he escapado para refugiarme en ti. Dijiste, alma mía, está refiriéndose a sí mismo, dijiste, alma mía, a Yahvé, mi Yahvé, era el original, el original no era Adonai, como lo alteraron los que estaban haciendo este tipo de cambios, pero originalmente era mi Yahvé y así lo leemos, mi Yahvé eres tú, mi bien no existe fuera de ti, es decir, yo no tengo bien alguno fuera de ti. en cuanto a los santos, y Bullinger dice, esto es en cuanto a los puestos aparte, los separados por Dios y los que han decidido también elegir a Dios, entonces es algo recíproco, los santos eligen obedecer a Dios, seguir a Dios y Dios los elige, los separa, los protege. En cuanto a los puestos apartes que hay en su tierra, ellos son los nobles, toda su delicia es en ellos y como hemos estado viendo las veces pasadas vamos a ver qué palabra en el Salmo 16 es la que se traduce la que se traduce como su tierra, aquí su tierra está en el versículo 3 y vamos a ver aquí en cuál tierra es esta, tierra es Eretz, Eretz es la palabra para tierra, en cuanto a los puestos aparte que hay en su Eretz ellos son los nobles, toda su delicia es en ellos, es toda la delicia de Dios, se multiplicarán las aflicciones de los que de otro y aquí no se pone la palabra Dios pero es el contexto que los de Clie ponen en paréntesis, se multiplicarán las aflicciones de los que de otro Dios han corrido detrás, no derramaré sus libaciones de sangre ni tomaré ninguno es el absoluto absolutamente ninguno de sus nombres se refiere dice Bullinger a esos idólatras y a sus ídolos mismos y de esos no tomaré en cuenta ni sus nombres David y ni siquiera Dios ni siquiera mencionaré sus nombres en mis labios dice David oh Yahvé la porción de mi herencia y de mi copa eres tú tú preservarás mi heredad las cuerdas las cuerdas de mi heredad como las que dividen los cuatro ángulos los cuatro lados más bien de la heredad las cuerdas divisorias de mi heredad cayeron para mí en lugares agradables en verdad mi herencia es hermosa para mí bendeciré a Yahvé que me aconsejará en verdad en las noches me instruirán mis riñones dice literalmente el hebreo eso de mis riñones lo traduce en español a mis entrañas y dice Bullinger esto se refiere a mis pensamientos mismos entonces si estoy pensando en Dios y en sus cosas directamente él me va a ir aconsejando y mis pensamientos referentes a él me van a instruir pero es porque Dios los va inspirando dirigiendo inspirando diríamos si yo le pregunto él me responde he puesto a Yahvé delante de mí siempre pues a mi diestra está no seré sacudido y se acuerdan que eso es profético de Jesucristo aún el mismo Pedro lo dice dijo el Señor a mi Señor te he puesto delante de mí por siempre que interesante refiriéndose a que Jesucristo está hablando esto fíjense son los labios de David diciendo esto pero en realidad Jesucristo también lo repitió porque él es el verdadero David y Pedro lo da de una forma profética después de que ya ocurrió diciendo como apóstol esto se refería a Jesucristo hablando he puesto a Yahvé delante de mí siempre pues a mi diestra está no seré sacudido que tremendo que profundo palabras de Jesús también palabras de David y Pedro dice esto lo mencionó Jesús por tanto está alegre mi corazón y se regocija mi gloria también mi carne reposará en seguridad pues no abandonarás mi alma en el Seol ni entregarás a aquel que es tu santo a ver putrefacción dice nuestra versión reina valera corrupción en este punto luego dice me darás a conocer la senda de vida y dice el hebreo de vidas en plural porque es la vida inmediata a la resurrección y luego ya es la vida eterna me darás a conocer eso es un hecho una certeza aún para los creyentes del antiguo testamento que van a volver a vivir me darás a conocer la senda de vidas hartura de gozos hay en tu presencia deleites en tu diestra para siempre y de esa forma tan hermosísima acaba el salmo 16 y comenzamos con el salmo 17 oración de David oye ya ve algo justo atiende a mi clamor da oídos a mi oración hecha no de labios de engaño dice David mi oración no está hecha de labios de engaño de tu presencia mi vindicación salga que tus ojos contemplen que tus ojos contemplen rectitudes has probado mi corazón lo has visitado de noche me has puesto a prueba y no hayas iniquidad mis pensamientos no van más allá de mi boca dice él yo soy muy discreto no hablo de más en cuanto a las obras de los Adán por la palabra de tus labios yo he marcado mi límite está diciendo lo que dicen los hombres naturales no tiene nada que ver conmigo yo he puesto mi raya he trazado mi raya para no dejarlos cruzar ni siquiera sus ideas sus comentarios sus opiniones he marcado mi límite de las sendas de aquel que es violento dice David muy claramente yo he marcado mi límite que interesante luego dice fijos están mis pasos en tus veredas son las veredas las veredas del dios fiel no han resbalado mis pies yo te he invocado porque me responderás oh él oh todopoderoso inclina tu oído a mí escucha mi palabra haz maravillosas tus misericordias tú que salvas a los que escapan para refugiarse en ti de los que les asaltan con tu diestra dice aquí tú que guardas con tu diestra a los que tratan de asaltarme es el contexto haz maravillosas tus misericordias con tu diestra tú que salvas con tu diestra a los que escapan para refugiarse en ti de los que les asaltan guárdame como a la pupila como a la hija del ojo tuyo en la sombra de tus alas tú me esconderás qué bonita frase aquí es de esta metáfora de Dios como la gallina que tiene alas y protege a sus polluelos aquí en el salmo 17 y está a futuro según el hebreo en la sombra de tus alas tú me esconderás de delante de delante de los sin ley que me hacen violencia me esconderás también de mis adversarios de los adversarios de mi alma que ponen cerco contra mí su engrosado de grasa corazón textualmente del hebreo engrosado de grasa corazón han cerrado con su boca hablan con orgullo nuestros caminos ahora han cercado sus ojos fijan para echarnos por tierra eso es lo que hacen los perversos para echarnos por tierra vamos a ver qué palabra es la de tierra aquí en el 17 salmo 17 tierra y es vamos a ver es salmo 17 11 vamos a ver salmo 17 11 vamos a ver aquí 17 11 también es Eretz ellos tratan de arrojarnos a la tierra fijan sus ojos para echarnos por tierra dice el salmista David su parecer es como un león que anhela despedazar como león joven que acecha en los escondrijos levántate ya ve adelántate de su rostro abátelo libra mi alma del sin ley libra mi vida dice Bullinger mi vida del que no respeta tu revelación con tu espada de los metim qué interesante es una palabra diferente que traducen aquí como hombres pero es metim que significa los añejos de los que ya están añejos en maldad desde el contexto de los que ya están cauterizados diría el nuevo testamento para estos metim de los cauterizados líbrame también con tu mano y abátelos ya ve de los metim de los añejos del mundo transitorio cuya porción está en esta vida y con lo que tienes reservado llena su vientre de destrucción final entonces aquí hay una elipsis líbrame repite dos veces de estos cauterizados que están obsesionados con el mundo terrenal dice y tú les vas a dar su merecido a su tiempo llenarás su vientre de destrucción final dice Bullinger para completar este contexto y dice dejad que se sacien de hijos y dejad su abundancia a sus pequeños por si estos cambian dice Bullinger pero en cuanto a mí en justicia contemplaré tu rostro yo tengo la certeza de que yo mismo contemplaré tu rostro no si acaso a ver si mis hijos son mejores que yo no yo tengo la certeza de que en justicia yo yo David contemplaré tu rostro y lo mismo decimos nosotros aplicamos eso a nosotros yo Fernando en justicia contemplaré tu rostro oh Dios eterno oh Dios fiel me saciaré dice Bullinger dice David me saciaré cuando despierte con tu parecer es decir con un cuerpo espiritual con mi cuerpo espiritual semejante al tuyo y esto habla de la resurrección precisamente y la nota final al salmo 17 al director que el contexto es al director del coro luego vamos con el salmo 18 salmo del siervo de Yahvé de David y dice Bullinger referente a David que habló a Yahvé todas otro absoluto todas las palabras del cántico este el día en que libró Yahvé en que le libró Yahvé de la garra de todos sus enemigos y de la mano de Saúl y esto es lo que dijo David te amo fervientemente Yahvé mi fuerza Yahvé es mi fortaleza y mi bastión y mi libertador mi él mi todopoderoso mi roca al que huyo para refugiarme en él mi escudo y el cuerno dice Bullinger el poder de mi salvación mi ciudadela al único digno de ser alabado invoco a Yahvé y de mis enemigos seré libertado dice aquí me envolvieron las cuerdas de la muerte y los torrentes de Belial me asaltaron las cuerdas del Seol me rodearon surgieron ante mí los lazos de la muerte y se acuerdan se refiere a todas las acechanzas que tuvo Saúl contra David en varias ocasiones David estaba sentado enfrente de Saúl y de buenas a primeras Saúl agarraba su lanza y se la arrojaba para atravesarlo contra la pared y milagrosamente Dios lo protegía a David es de esto que está hablando aquí las cuerdas del Seol me rodearon surgieron ante mí los lazos de la muerte en la angustia mía invoqué a Yahvé y a mi Elohim pedía auxilio oyó desde su palacio mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos entonces estremeció y tembló la tierra Eretz y los cimientos de las montañas temblaron y fueron sacudidos porque se indignó él subió humo de su nariz y el fuego de su boca consumía es una figura tremenda pero también en un futuro para los perversos del apocalipsis va a ser una realidad literal van a ser consumidos por fuego no así los que creen carbones salían encendidos de él también inclinó los cielos y descendió y densas tinieblas había bajo sus pies luego dice cabalgó sobre un queruín y voló y planeó sobre las alas del ruaj en hebreo es ruaj que se puede traducir se puede traducir tanto viento como espíritu como aliento aquí lo traducen las alas del viento una metáfora potente pero pudiera ser también las alas del espíritu hizo de la oscuridad su escondedero rodeándole su pabellón tinieblas de las aguas nubes densas de los cielos y esto es las aguas que están rodeando el universo estas son las aguas de arriba y su escondedero su pabellón todo eso se refiere a las nubes que se forman rodeando a la ciudad de Dios en el espacio exterior del fulgor de su presencia del fulgor de su presencia son densas nubes sus densas nubes del fulgor de su presencia sus densas nubes pasaron a ser granizo y ascuas de fuego también tronó desde los cielos dice en plural en los códices arameo septo aginto y vulgata desde desde los cielos ya ven y el altísimo este ha de ser este altísimo va a ser el león en el 13 como ya vimos vamos a ver aquí el el 13 el 13 del 18 vamos a ver dice aquí el león si es el león entonces aquí es el león y vamos a seguir leyendo del interlineal griego español y el el león y el león dijo su voz dio su voz el león dio su voz granizo y ascuas de fuego y envió sus aetas y los dispersó y relámpagos muchos y los confundió y se dieron a ver los canales de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo y aquí mundo es tebel a su reprensión hoy ya ve a la ráfaga del aliento otra vez del ruaj y vean como la vez pasada se traduce viento como aquí aliento pero puede ser también espíritu a la ráfaga del aliento de tu nariz envió su mano desde lo alto me tomó y me sacó me sacó de las aguas muchas me libró de mi enemigo poderoso y de los que me aborrecían pues pues que pues como pues ellos los que me aborrecían eran fuertes más que yo se enfrentaron a mí el día de mi infortunio más fue ya ve por apoyo para mí y me sacó a lugar espacioso me rescató porque se complació en mí me ha premiado ya ve conforme a mi justicia conforme a la pureza de mis manos retribúyeme conforme a la pureza de mis manos retribúyeme entonces ya ve me ha colmado conforme a mi justicia aparte con signos de admiración conforme a la pureza de mis manos retribúyeme porque he guardado los caminos de Yahvé y no me he convertido en despreciador de la ley a pesar de que todos lo estaban haciendo a su alrededor él dice yo no me he convertido en eso no me he convertido en despreciador de la ley de mi Elojey y se dan cuenta la ley del juez del regidor del universo está haciendo una apelación superior aquí el salmista David pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí y sus estatutos no aparte de mí también fui íntegro con él y me guardé de mi iniquidad por tanto Yahvé me ha premiado conforme a mi justicia conforme a la pureza de mis manos delante de mis ojos con el misericordioso te muestras que misericordio misericordioso con el misericordioso te muestras que misericordioso y con el geber con el varón héroe el guerrero el varón fuerte íntegro te muestras íntegro con el puro te muestras puro y con el perverso dice aquí te muestras opositor te opones al perverso radicalmente porque tú al pueblo afligido salvas pero los ojos altivos humillas en verdad tú enciendes mi lámpara Yahvé mi Elohei Yahvé Elohei es mi Dios convierte en luz mis tinieblas pues por medio por tu medio pues por tu medio pasaré a través de a través de las tropas y por medio de mi Elohei escalaré muros dice aquí en cuanto a él en cuanto al él este es el todopoderoso en cuanto al él perfecto es su camino las declaraciones de Yahvé son refinadas si se dan cuenta aquí usa la figura de llamar a un mismo ser con tres diferentes nombres se dan cuenta y aquí está el tercero el primer es Elohim en mi Elohei el segundo es él el tercero es Yahvé las declaraciones de Yahvé son refinadas escudo es él para todos los que viven para refugiarse en él porque quien es el hoja aparte de Yahweh y quien es la roca excepto nuestro Dios eso dice aquí luego dice el el se dan cuenta después de hablar de nuestro Elohim dice el 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 todopoderoso que me ciñe de poderío y hace perfecto mi camino hace mis pies como de ciervas y sobre sobre mis alturas dice aquí me tiene en pie él adiestra mis manos para la guerra y es tensado un arco de bronce por mis brazos también me has dado el escudo de salvación tu diestra me sostiene y tu condescendencia me engrandece luego dice aquí es ensanchas ensanchas mis pasos debajo de ti y no han resbalado mis tobillos perseguí a mis enemigos y los alcancé y no me volví hasta consumirlos absolutamente no me volví los destrocé y absolutamente no pudieron levantarse que tremendo que hermoso cayeron debajo de mis pies pues me has ceñido y de fuerza para la batalla me has ceñido tú de fuerza para la batalla has subyugado a quienes se alzaron contra mí debajo de mí dice aquí y a mis enemigos los has entregado a mí de espalda y a quienes me odiaban los aniquilé pidieron auxilio pero no hubo quien los salva aún a Yahvé más no le respondió quien los salva es acaso Yahvé más no respondió es aquí entonces los desmenucé como polvo frente a la faz del viento de nuevo esta palabra viento es ruaj frente a la faz del espíritu y es muy bonito y es profético de cuando los que no resistan al fuego del espíritu de dios van a ser consumidos y los que ya estemos con el escudo por ser creyentes por tener esto ya en nosotros desde ahora aún va a tener un beneficio futuro si se dan cuenta aquí como lodo de las calles los desparramé luego dice me has librado de las contiendas del pueblo me has puesto por cabeza de las naciones de los gentiles dice aquí pueblo que no conocía yo me sirven es por la pura gracia al oír su oído mi voz me obedecen los hijos del extranjero vienen postrándose ante mí y no lo conocían y no lo van a conocer en el futuro tampoco y se van a acercar es profético esto también vienen postrándose ante mí se acuerdan toda rodilla se postrará ante mí dice que mejor que obedientemente nosotros nos poseemos nos postremos ahora y no esperando el final los hijos del extranjero desfallecen y salen temblando de que de sus encierros vive Yahweh y bendita mi roca bendita sea mi roca que él es está usando también David doble referencia a algo que es igual porque Yahweh es esa roca bendita sea mi roca y sea exaltado el Elohe de mi salvación el Dios dice aquí el Dios el que me libra dice aquí de mis enemigos de mis enemigos se refiere a ese Dios de cierto sobre los que se alzan contra mí me levantas del Ish que es el varón del varón de violencia me rescatas por tanto te daré gracias entre las naciones o Yahweh y a tu nombre es decir a ti a tu fidelidad cantaré alabanzas engrandeciendo las salvaciones de su ley y haciendo misericordia a su Mesías dice aquí a David y a su simiente para siempre dice aquí y eso es la promesa también de la consecución de los linajes de David en el trono la nota final del Salmo 18 al director luego el Salmo 19 dice así Salmo de David o referente a David como ya hemos visto los otros y este es un Salmo hermosísimo es el Salmo astronómico es el Salmo astronómico que la primera parte es astronómica y la segunda es de la palabra escrita y en la primera usa aspectos definitorios de la segunda verbalmente y la segunda usa aspectos vitales de la primera en este caso usa aspectos astronómicos cuando está hablando de la grandeza de las escrituras que aquí se le llama la ley pero es la palabra revelada y escrita por Dios en general entonces vamos a ver el Salmo 19 uno de mis favoritos ciertamente los cielos narran una y otra vez la gloria de él del todopoderoso y la obra de sus manos está estableciendo la expansión en tiempo presente que interesante establece está estableciendo la expansión día a día se derrama constantemente hablando y noche a noche revela información no hay mensaje audible y no hay palabras audibles no se oye su sonido dice aquí más por toda la tierra salió su línea dice Bullinger su línea de heredar pero también puede ser su línea de eclíptica por donde viajan durante el año y es a lo que yo me inclino y hasta el confín del mundo sus enseñanzas y vamos a ver aquí para el sol puso una tienda en ellos y él como esposo que sale de su pabellón nupcial dice aquí y aquí es cuando se señala con esta frase poderosa de su pabellón es como le llamaban al pabellón donde se casaban dice aquí y también donde tenían su primera noche su pabellón nupcial describiendo entonces aquí que el comienzo del recorrido es a partir de Virgo con estas palabras lo comienza diciendo se regocija cual gibor cual hombre fuerte refiriéndose a Dios al correr su carrera refiriéndose al sol más bien al recorrer su carrera a través de la eclíptica de un extremo de los cielos es su salida y su órbita hasta el otro extremo hacia los extremos opuestos de ellos dice aquí y nada hay escondido de su calor la ley de Yahvé es perfecta dice aquí restaura al alma dice aquí y aquí ya entra entonces como ven la segunda parte que es la de la ley entonces termina con el inicio del recorrido del sol y ahí termina la parte astronómica y comienza la parte escrita pero vean va a usar términos astronómicos la ley de Yahvé es perfecta restaura el alma el testimonio de Yahvé es fidedigno que hace sabio al simple al que es manso también los preceptos de Yahvé son justos que alegran el corazón el mandamiento de Yahvé es puro que da luz dice Wollinger aquí es el término astronómico para la parte legal o la parte escrita que da luz a los ojos la reverencia a Yahvé nos limpia y permanece para siempre las demandas legales de Yahvé son fieles justas son cada una de ellas cada una de ellas ninguna es sin valor deseables y esto hasta lo cantamos nosotros en español si alguno se acuerda empieza a tararearlo deseables son más que el oro y dulces más que oro fino y dulces más que la miel deseables más que el oro y más que oro fino más que oro afinado me acuerdo que dice la letra del canto de la reina valera mucho más que mucho oro afinado miren aquí está y dulces más que la miel y el destilar de los panales el destilar de los panales en este caso es la dulzura de la revelación escrita beehive está tratando de pensar en inglés como es panal además tu siervo es instruido en ellos en observarlos hay recompensa grande es como el observar los cielos dice Bollinger el andar errante quien lo discernirá como andan los planetas móviles que les llamaban los antiguos estrellas móviles y las otras estrellas fijas el andar errante quien lo discernirá de las cosas que me están escondidas dame claridad que bonito eso es una petición hazme ver lo que yo no podría ver por mí mismo y vean como es esto algo astronómico aquí en lo que es escrito en lo que es escritura que es la revelación ya escrita también de presuntuosos guarda a tu siervo que no gobiernen sobre mí como el sol gobierna que los presuntosos no gobiernen sobre mí los arrogantes los que creen que tienen el control los racistas injustos que no gobiernen sobre mí en lo absoluto apártalos de mí entonces seré íntegro y seré absuelto de transgresión abundante que interesante está diciendo mira Dios aparta de mí a los que hacen tropezar y así entonces ya podré yo sin estar bajo la presión y la influencia de esos infelices seré íntegro y seré absuelto de transgresión abundante luego dice el 14 regresen con aceptación los dichos de mi boca así como los cuerpos celestes cada año durante el mismo mes como que regresan como que vuelven a pasar aproximadamente al mismo tiempo está hablando del ciclo del repetir una y otra vez de los planetas pero para referirse a esta parte de la escritura de la revelación de Dios regresen con aceptación los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti oh Yahvé mi roca y mi redentor que hermosura de salmo que belleza y lleva todo un estudio estudiar este salmo por sí solo este salmo astronómico y luego tenemos la nota final del salmo 19 al director y como este es uno de los salmos preferidos quisiera ver los comentarios de Bollinger y traducírselos de un jalón ahorita directamente del inglés para saborear más la fiesta la fiesta de la escritura el salmo 19 mi salmo favorito aquí lo tenemos y tiene todo esto en inglés y muy grato muy grato muy grato es ver que gracias a Dios todo esto todo esto se los he ido traduciendo también en el 19 entonces vamos a ver algo importante de esas notas el salmo 19 aquí está dice reconocimiento de la gloria de Cristo en la creación y en la revelación él es el verdadero sol de nuestras vidas se acuerdan el sol de justicia que tremendo que tremendo el Cristo escondido en ese salmo como el sol de justicia dice aquí Bollinger salmo 19 del 1 al 4 los cielos la palabra allí escrita en los cielos son ocho líneas el salmo 19 continuación del 4 al 6 en ellos Bajem el sol seis líneas y ahora la parte de la revelación escrita en papel o en ese entonces era en cuero verdad o en amate en derivados ya sea vegetales o animales salmo 19 del 7 al 10 las escrituras la palabra allí escrita ocho líneas también como la palabra escrita en los cielos eran ocho líneas es la resonancia esto se corresponde con aquello y aquello con esto diseño perfecto maravilloso y finalmente el salmo 19 del 11 al 14 en ellas Bajem en las escrituras tu siervo como el sol tu siervo medita en ellas como el sol que repasa cada año una y otra vez las constelaciones así tu siervo aquí en la tierra habría de repasar cada año una y otra vez toda tu escritura que interesante ¿no? y quien lo hace pero era el ideal el ideal de Dios de David y desde luego Jesucristo si lo pudo hacer y estas son seis líneas y esto nos da más opciones de estudio y de investigación pero vean tiene resonancia lo que hace el siervo con lo que hace el sol y Dios quiere que nosotros hagamos como lo que hace el sol con sus escrituras que tenemos ya aquí en la mano y eso desde luego era en los tiempos del Antiguo Testamento ahora tenemos su espíritu directo para comunicarnos con él pero si tenemos tiempo ¿por qué no hacerlo? vemos que a Dios le deleita cuando nos ve arraigados en lo que él ya ha revelado dice la posición dice Bullinger la posición de este maravilloso salmo en la escritura muestra que este se corresponde con el salmo 29 entonces tengan eso en mente que este 19 tiene correspondencia y resonancia como grupo con el salmo 29 con sus dos partes de respuesta que están ahí en el salmo 29 la gloria es la respuesta primera como a lo del sol y la voz que es su respuesta segunda como la respuesta al siervo de Jehová que tremendo que profundo va más allá de lo que yo sé y le pido a Dios de todo corazón que los que están escuchando tengan aún una mayor luz de todo lo que yo he alcanzado a ver en estas maravillas los verbos en la primera parte son literarios mientras que en la segunda parte son astronómicos y aquí la primera parte es del salmo 19 del 1 al 6 y la segunda parte es del 7 al 14 entrelazándose y uniendo las dos partes en un todo que maravilla salmo 19 del 1 al 6 dice los cielos salmo 19 1 los cielos 19 2 el testimonio de ellos dice aquí en el 19 2 es incesante de manera positiva y en el 19 3 las palabras de ellos inaudibles y esto en una forma negativa pero negativa en el sentido de que no no se pueden oír el testimonio de ellos sí sí es constante positivo en el 2 y en el 3 no no se puede oír pero sin embargo sí se percibe entonces negativo porque no se puede oír 19 4 el principio del 4 el testimonio de ellos es universal positivo y el salmo 19 del 4 de la segunda parte del 4 al 6 es los cielos 19 1 como ya vimos narran una y otra vez figura prosopopeya con la parte piel del hebreo implicando repetición compare con el salmo 71 15 y con génesis 24 66 salmo 19 1 está estableciendo compare con la primera vez que esto aparece en génesis 3 11 así como en el salmo 97 97 6 y 111 6 salmo 19 2 a se derrama constantemente del hebreo navá narrar o profetizar que hermoso que hermosura es como la revelación mi corazón está saltando de gozo porque yo inspirado les decía Dios con su revelación constante es como una cascada que constantemente está fluyendo y que nosotros simplemente estiramos el vaso cuando necesitamos la revelación pero la tenemos constante incesante que tremendo como la profecía de los cielos voy a beber agua derramándose de su revelación directa constante para nosotros y cuando necesitamos estiramos nuestro vaso y aparamos de la cascada el agua de la revelación y siempre la tenemos al alcance hablando ver la nota en el salmo 18 3 de estos cielos hablando 19 3 no sonido es decir su voz audible no se escucha no es audible es visible es visual salmo 19 4 por toda esto se cita en romanos 10 18 se acuerdan por toda la tierra ha salido tu revelación o sea todos la tienen al alcance no hay excusa en el salmo 19 4 la tierra del hebreo Eretz que Bullinger identifica a la Eretz y esto nos va a servir para los próximos estudios también y retomar los pasados la tierra creada salmo 19 4 línea línea de heredar es lo que dice Bullinger pero yo lo veo como la línea de la eclíptica así que los verdaderos planetas pasan por la eclíptica las constelaciones cabeza de cada grupo cada grupo en un total de cuatro encabezando a otras tres de cada una de esas doce todas ellas pasan también por la eclíptica las estrellas más brillantes de cada constelación de cada constelación también tocan esa eclíptica línea de heredad en hebreo era la línea para medir y asignar herencias puesta por la figura metonimia de causa para referirse a la herencia misma la septuaginta la siria y la vulgata leen así voz así también en romanos 10 18 en vez de decir línea es tu voz salió que interesante que maravilloso la línea está revelando está dando información y es nuestra heredad se acuerdan que cada uno de nosotros tenemos nuestro nombre en una estrella cuando dice sus nombres están escritos en los cielos porque más allá de todo nombre es donde está nuestro asiento que maravilla y eso es porque estoy estirando mi vaso a la cascada en este momento en esta forma interconectándola con la palabra escrita que maravilla o sea de hecho dicen si esto es línea astronómica entonces si es la elíptica pero como se corresponde con la escritura maravillosa puede entenderse como voz la voz de dios corriendo a través de toda esa eclíptica para darnos sus mensajes astronómicos ver la nota al versículo 7 de este salmo 19 pero vean la riqueza es la primera vez que estamos explorando en detalle las notas de Bullinger para un capítulo en este caso un salmo completo pero vean que profundo salmo 19 4 de mundo hebreo tebel el mundo habitado griego oikoumene luego el salmo 19 4 enseñanzas o dichos o declaraciones ver la nota en el salmo 18 30 salmo 19 4 f tienda o casa de aquí que los signos del zodíaco dice Bullinger sean llamados las casas del sol las habitaciones del sol son 12 debido a que en ellas el sol se mueve y habita y completa su circuito esto se corresponde con los servidores de dios habitando y moviéndose en la palabra escrita del versículo 11 es la correspondencia la resonancia que tremendo la palabra escrita es nuestra habitación y si nos damos cuenta si pensamos en casas portátiles que eran las tiendas de ellos los tabernáculos tiene 12 el sol una para cada mes y luego el salmo 19 5 comienza con la primera tienda que es como un pabellón nupcial pabellón nupcial hebreo chupaj es la primera vez que aparece esta palabra en otros lugares solamente en Isaías 4 5 se traduce como defensa como algo que protege y en Joel 2 16 como closet en inglés pero es pabellón nupcial porque es el punto de partida el inicio del sol saliendo de haber estado con virgo que es como una figura sale de estar con su pareja es una figura y luego en salmo 19 5 ve cual 4 para referirse a ese cual héroe cual hombre valiente el sol sale luego comienza con la segunda parte salmo 19 7a la ley note el paralelismo sintético dice bullinger de la segunda mitad de este salmo 19 que compara las palabras escritas en la escritura con las palabras escritas en los cielos y preservadas en los nombres de los signos del zodíaco y en las constelaciones ver el apéndice 12 que es como un resumen en la biblia compañera en the companion bible el apéndice 12 es como un resumen de todo el libro de bullinger que se llama el testimonio de las estrellas note en los versículos del 7 al 9 los 6 títulos de la palabra sus 6 atributos y sus 6 efectos ver el apéndice 10 vean como esto Dios lo tiene de manera divina en los versículos del 7 al 9 6 títulos de la palabra 6 atributos de la palabra y 6 efectos y vamos a ver que en revelación el anticristo va a distorsionar todo esto para hacerlo distorsionado suyo el 666 pero originalmente era algo con referencia a la palabra genuina que el diablo falsifica haciéndose pasar por Dios entonces es algo profético también de los tiempos finales hay algo más aquí como estamos viendo es así de rica la estructura de la palabra salmo 19 7b ya ve ver apéndice 4 2 el dios del pacto en contraste con él el dios todopoderoso del versículo 1 que es el creador aparece 7 veces en la última mitad de este salmo el ya ve el dios del pacto el dios fiel salmo 19 7c perfecta como todas sus otras obras la escritura es perfecta note las 6 palabras en los versículos del 7 al 9 restaura como el sol que regresa en los cielos aquí se usa la misma palabra para la conversión o el regreso del pecador algunas versiones ponen aquí convierte E.W. Bollinger puso regresa note que todos los verbos en la segunda mitad son astronómicos un recordatorio así como aquellos en la primera mitad son literarios ver la nota de arriba salmo 19 7d testimonio compare con el salmo 89 37 salmo 19 7e fidedigno fiel y durable como el sol es el testigo fiel en los cielos ver el salmo 89 37 y el salmo 19 8a donde dice preceptos hebreo pikudim pikudim presente solamente en los salmos y en el plural preceptos es una palabra que aparece únicamente en los salmos y siempre en plural preceptos pikudim salmo 19 8b entonces esa es palabra hebrea exclusiva para los salmos luego salmo 19 8b justos es decir imparciales y acertados que maravilloso tus preceptos son imparciales tus preceptos son acertados tus pikudim salmo 19 8c da luz como el sol que hace clara las cosas que esclarece ver génesis 1 15 17 al 18 de génesis también 1 de génesis 1 y eitaías 60 19 luego en el salmo 19 9a reverencia es decir el respeto profundo profundo es reverencia salmo 19 9b limpiadora del hebreo tajer especialmente en la forma levítica compare el levítico 16 30 números 8 7 y números 8 21 y en esequiel 36 33 etc salmo 19 19 c fieles E.W. Bollinger dice fieles a perpetuidad amén digo yo a esto salmo 19 11a en ellos hebreo bajen como en el versículo 4 andando conforme a las escrituras moviéndose y habitando en la palabra escrita como el sol lo hace en los cielos ya habíamos inspirados comentado algo breve acerca de esto en su línea o eclíptica digo yo este es mi comentario compare con 1 Timoteo 4 15 y 1 Timoteo 3 14 que va a dar pie a 1 Timoteo 3 en delante salmo 19 11 ve instruido por lo tanto enseñado o alertado alerta salmo 19 11 c observarlos es decir contemplarlos como los astrónomos o aficionados observadores observan cuidadosamente los cuerpos celestiales compare con el salmo 136 y con isaías 21 11 salmo 19 12 a andar errante aquí dice bullinger como aquel de los planetas viajeros también también conocidos en inglés como los wanderers los errantes o los vagabundos como les decía estrellas móviles eran llamadas los planetas para distinguirlas de las estrellas fijas por eso dicen la estrella de la mañana cuando en realidad es un planeta venus etc salmo 19 12 ve de las cosas escondidas cosas que no se han discernido o que no se han entendido dame luz dios para entender como dice aquí salmo 19 12 dame claridad hebreo nakaj límpiame o despejame aclárame quítame lo tapado dios aclárame límpiame despejame es dame claridad en el sentido hebreo de nakaj que curioso como un cielo despejado para poder ver las estrellas quítame lo nublado dios lo nublado de mi entendimiento de mi cabeza por favor salmo 19 13a guarda es decir restringe o contén de contener o de retener como los movimientos de los cuerpos celestes son controlados repetitivos matemáticamente periódicos la primera vez que aparece esta palabra es en génesis 26 y luego en génesis 22 12 y 16 también del 22 y génesis 39 9 compare con primera vez amuel 25 39 etc así de profunda es esta biblia de estudio que de todo corazón sin interés alguno más el que glorificar a dios y aprender de él para ustedes también estoy haciéndolo yo salmo 19 13b de transgresores guarda a tu siervo es la figura y pálague del hebreo reten lejos de mí a los hombres presuntuosos eso ya lo hemos visto los que se jactan de sangronería y media alejalos de mí por favor dios no quiero ni pensar en ellos salmo 19 13c gobiernen o rijan tus escrituras tu palabra revelada gobierne o rija como el sol y la luna rigen el día y la noche el sol rija tu revelación directa a mí la luna rija tu revelación previamente escrita hacia a que yo la entienda a que yo la respete a que yo la dé a conocer con todo el amor y el respeto que interesante lo que pone aquí bullying y lo que yo estoy percibiendo pero tenemos la conexión directa contigo y eso es un deleite tremendo génesis 1 18 y ver también salmo 136 del 8 al 9 para esto de gobiernen o rijan como el sol y la luna rigen el día y la noche salmo 19 14a meditación es del hebreo y es algo que aparece también en los nombres que se usan en los salmos higayon entonces esto también es un higayon ver el apéndice 66 1 salmo 19 14b roca del hebreo shur ver las notas en el salmo 18 1 y 2 salmo 19 14c redentor es del hebreo gaal ver la nota en éxodo 6 6 este salmo 19 comienza con dios como el refiriéndose al todopoderoso a el creador y termina con dios como el redentor el yahweh el mismo orden se preserva el redentor que palabra era no 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 era yahweh bueno ahorita lo vamos a ver lo vamos a ver o si no también queda pendiente como hemos hecho antes porque esto es como les digo estudio en vivo y en directo no premeditado no preparado nunca me pongo a decir ah voy a decir esto ahora voy a decir aquello no como dios me va inspirando entonces gracias por su paciencia en cuanto a esto el mismo orden se preserva con mayor claridad en el libro del apocalipsis apocalipsis 4 11 que dice señor digno eres de recibir la gloria la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas y el apéndice del apocalipsis perdón y el apocalipsis 5 9 que referente al hijo de ese dios todopoderoso referente al reflejo de esa luz del sol como si el hijo fuera la luna y el padre fuera el sol como si dios el que creó todas las cosas del apocalipsis 4 11 fuera el sol y el apocalipsis 5 9 más adelante como la luna reflejando a ese sol referente al hijo a jesús dice digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para dios si se dan cuenta el dios creador del apocalipsis 4 11 es aquel con quien nos está reconciliando el hijo con la sangre de ese hijo tú jesucristo nos has redimido para tu papá dios y lo has hecho de todo linaje lengua pueblo y nación es decir esto es también una de mis notas que dios nos redimió mediante su hijo jesucristo bullinger todavía tiene medio difícil de discernir la diferencia entre jesucristo que no es dios sino el hijo de dios y dios que si es dios que es el padre de jesucristo y padre nuestro mientras que jesucristo es nuestro hermano bullinger creció bajo esa tradición trinitaria idolatría doctrinal de la trinidad y pensando que jesucristo es dios y por eso le cuesta algo de trabajo discernir pero aquí nosotros como niños estamos simplemente leyendo y viendo la diferencia bien clara el 4 11 claramente habla de dios tú creaste todas las cosas sí el 5 9 con toda claridad habla de jesucristo porque dice con tu sangre nos has redimido para dios dios mismo no puede haber redimido a sí mismo verdad pero jesucristo si al derramar su sangre pagó el precio por nosotros para estar nosotros reconciliado con dios entonces jesucristo no pudo haber sido dios y dios mismo muriendo para redimirnos para el mismo no dice claramente con tu sangre jesús una persona jesucristo nos has redimido para con dios un ser espiritual alguien diferente está muy claro aquí aquel jesucristo anunciado desde el principio desde el principio por los cuerpos celestes y las constelaciones para venir a su debido tiempo lo cual se anuncia maravillosa y proféticamente en este salmo 19 y para no quedarnos tan cortitos vamos a ver un último salmo y con este terminamos esta parte 3 nuestra del libro primero de salmos con el salmo 20 oración de su gente en vista de el hombre cristo jesús comienza el salmo 20 del 1 al 4 con una oración luego el salmo 20 5 la primera parte del 5 es nosotros la confianza de su gente luego el salmo 20 la continuación del 5 es el mesías de llave y el salmo 26 es la resonancia perfectamente asimétrica como ven aquí en bullinger de el mesías de llave de nuevo y el salmo 20 7 y 8 es la resonancia del 25 la primera parte del 5 y la simetría que se ve ahí nosotros la confianza de su gente para terminar con una simetría de nuevo con salmo 20 9 con una oración y este no lo vamos a ver en detalle porque si lo hiciera así nunca terminaríamos pero vamos a leer el 20 del hebreo salmo de david referente a david y al verdadero david detrás de todo este salmo que es jesús dentro de todo este salmo más bien que te responda ya ve en el día de la angustia que te ponga en alto el nombre del elohim de jacob que envíe tu ayuda desde el santuario y desde sión te sostenga que recuerde todas tus ofrendas y la grosura de tu holocausto convierta en cenizas de esta forma mostraba su aceptación dios cuando la consumía y quedaban solo las cenizas pero literalmente del hebreo es la aceptación es convierta en cenizas era algo positivo aquí si la está convirtiendo en cenizas es decir la está aceptando y por eso dice Selah piensa profundamente reflexión en esto que hemos leído que recuerde ya ve todas tus ofrendas y la grosura de tus ofrendas sean aceptas Selah y luego dice considera lo que has leído y también lo que viene que está relacionado y concadenado que te otorgue a ti según tu corazón y todo tu plan cumpla esto si vamos a ver como es que Bullinger hace el Selah explicándolo como una concatenación vean aquí Selah aquí concatenando la oración del versículo 4 con el sacrificio expiatorio o acepto del versículo 3 la única base para que la oración pudiera ser contestada en esa época de la ley era la expiación por eso está esa concatenación ahora gracias a Dios ya es diferente ya no ya estamos bajo la gracia y podemos directamente hablar cuando queramos como queramos estirar la mano con nuestro vaso y recibir la revelación si aún Salomón dice tu sabiduría nunca me dejó porque Dios cuando da algo no lo quita no lo quita jamás dice aquí en el 5 del 20 cantaremos con gozo por tu victoria y en el nombre de nuestro Dios de Elohenu del Dios nuestro levantaremos bandera cumplirá Yahvé todas tus peticiones ahora sé que salva Yahvé a su Mesías aquí está el verdadero David el verdadero hombre conforme al corazón de Dios todos los días de su vida incluyendo ahora en su vida eterna Jesús sigue siendo el Cristo sigue siendo Cristo Jesús un varón conforme al corazón de Dios Yahvé a su Mesías le responde continuadamente continuamente dice Bullinger es el contexto desde los cielos santos que son suyos así como continuamente vemos cada año repetirse el ciclo de las 12 constelaciones constantemente Dios le responde a aquel que es suyo y le respondió constantemente a su Mesías cuando estaba en la tierra como dice aquí y a nosotros también porque tenemos esa misma unción que es ese mismo espíritu ahora nosotros somos Mesías sobre esta tierra en el sentido de que tenemos la unción de Dios del Espíritu Santo que tremendo ¿no? y que poca gente piensa en esto Cristo en nosotros los nuevos Cristos sobre la tierra en el sentido de que estamos aquí para continuar su obra nuestras manos ahora son las suyas nuestros pies son los suyos nuestra boca es la suya nuestros ojos nuestros oídos son los suyos nuestro olfato nuestro cuerpo es el suyo y nosotros somos el cuerpo de Él Él en nosotros y nosotros en Él santos que son suyos dice aquí con actos poderosos aquí está con actos poderosos de la salvación de su diestra vamos a volver a leer que maravilla le responde continuamente desde los cielos también a los santos que son suyos con actos poderosos de la salvación de su diestra como lo que dice en Hechos que Dios confirmaba con obras las palabras de ellos que hermoso que profundo esto se extiende hasta nosotros todo lo que se extiende a Jesucristo por extensión aplica el beneficio a nosotros también ya que somos parte de Cristo somos miembros del cuerpo de Cristo hay que recordar esto y aplicarnos lo bueno que estamos leyendo como aquí que siempre nos responde Dios con obras poderosas desde los cielos para nosotros que actuamos con creencia y Él está activando que se cumpla lo que nosotros con creencia estamos diciendo y haciendo en honor a Él y para Él y por Él y en Él estos confían refiriéndose a través a los iniquos unos algunos de ellos confían en carros algunos otros en caballos más nosotros en el nombre de Yahvé nuestro Dios y esto es el ojenu el Dios nuestro haremos memoria el Juez del Universo que es nuestro Dios en Él confiaremos y en Él haremos memoria es la segunda vez que se ve ese cuadrito oscuro que nunca se había visto antes y ahora que tengo el Mozilla Firefox es cuando se ha visto antes cuando tenía el otro el de Google Chrome no se veía bueno en fin disculpen por las distracciones pero dice aquí que haremos memoria en nuestro Juez Supremo ellos se doblegaron y cayeron más nosotros nos hemos levantado y quedamos establecidos dice el Hebreo y quedamos establecidos ¿qué tan establecidos estamos los renacidos? oh Dios mío para siempre estaremos en el cielo veremos las cosas de ese otro lado del Universo ese privilegio no les está concedido a los judíos los judíos de aquí de este lado del Universo y especialmente de aquí de la Tierra se levantan del polvo y entran al Reino de Cristo pero nosotros nos vamos hasta el otro lado del Universo vemos todo lo que hay allá nos bañamos por decirlo así en todo lo que hay allá en esas aguas que están rodeando el Universo y es algo maravilloso nosotros estamos establecidos para siempre para ir y luego regresar oh Yahvé salva al Rey y que nos responda el día en que clamemos es como dice aquí la Septuaginta dice Wollinger de aquí de esta traducción de la Septuaginta es que los ingleses decían God save the King Dios salve al Rey Dios salude al Rey y nosotros con Él oh Yahvé salva al Rey y el Rey verdadero es Jesús y Dios lo hizo el Mesías en la angustia cuando está colgando ahí que clame y que tú le digas y le desconsuelo te voy a levantar mi hijo y que con gozo aún con ese sufrimiento en la cruz Jesucristo vea lo que viene después todo eso está indicado en estas frases por el contexto de este Salmo 20 maravilloso hermoso que también aplica por los beneficios al cuerpo de Cristo que somos nosotros como ya hemos visto oh Yahvé salva al Rey y que Él el Rey mismo nos responda el día que clamemos ¿se dan cuenta que tremendo? aquí nos está diciendo también claramente este Salmo también nosotros podemos platicar con Jesucristo que está a la diestra de Dios y Él nos responde el día que le clamemos a Él que le platiquemos a Él pero aquí David le está pidiendo el permiso a Dios Dios permítenos hablar con tu Rey y que el Rey mismo nos responda que hermoso y sabemos que esto corresponde a Jesucristo porque así empezó y así habla del Mesías y habla de que en el momento de la angustia más tremenda que era cuando Jesús colgaba en la cruz en su caso Dios le estaba poniendo en alto todo lo que es la visión de lo que vendría después y con esto termino esta larga parte en la que solo vimos 16, 17, 18, 19 5 Salmos pero fue muy productiva entonces Dios voy a terminar manifestando lenguas con interpretación para mis amados hermanos como si vinieran de ti como si tú estuvieras hablando por ellas porque ustedes mis hijos amados hacen bien en estarme atentos y en confiar y depender solamente de mí no confíen ni dependan de hombre alguno ni siquiera de líderes que se llamen aunque sean cristianos porque su confianza es en mí y solamente en mí y ese será su mayor deleite y ese será su mayor regocijo y ese será su mayor gozo porque verán realmente verán que yo les respondo como le respondía a mi hijo cuando clamaba en esa cruz y tuvo las visiones más grandes colgando de ese madero al ver lo que a ustedes yo les iba a dar el gozo de que mi familia crecería por la obra de él por el sacrificio de él ustedes lo tienen todo hijos míos no se olviden y no duden jamás me mí me en